¡Ay, ay, ay! Estoy tan aburrido, tan fastidiado. Eso es lo que estoy escuchando en cada uno de los departamentos que están alrededor del lugar donde vivo. Pero yo me pregunto, ¿por qué se aburren? ¿Por qué no encontramos algo que hacer en nuestro hogar si nuestro hogar es el lugar más seguro en donde nos podemos encontrar en estos momentos? Yo creo que lo que nos está haciendo falta es usar la imaginación. ¿Y cómo vamos a usar la imaginación? Bueno, yo tengo aquí algunas sugerencias para que puedan trabajar con material que tienen en su casa. Pero antes me tengo que presentar. Yo soy el rey de la imaginación. No es cierto, me llamo Rafa. Así me dicen, el rey de la imaginación. Pero la verdad es que yo no tengo ni corona de rey, ni nada de rey. Solo esto. Y esto es una ropa que encontré, que estaba guardada y que decidí ponerme para hacer el día de hoy un día diferente. Y venir a saludarlos y a decirles, saquen todo lo que tengan. Esto que está aquí, que ustedes pueden ver, estaba guardado. Algunas cosas en el cajón de mi hermanito. Otras en las cosas de mi mami. Pero yo decidí sacarlas y decirles, préstenmelas porque quiero hacer algo diferente el día de hoy. ¿Tú qué vas a hacer el día de hoy diferente? Cuéntame. ¿Todo eso vas a hacer? Me parece muy bien. Bueno, pero ahora es mi momento para hacer esto que es contarte un cuento muy, muy, muy divertido. Y que tiene mucho que ver con estar en tu casa, estar encerrado y no comunicarte con las personas. Es muy importante que nosotros nos comuniquemos. Así que este cuento se llama El Abuelo Invisible. Y dice así. Antes voy a escoger a alguno de estos juguetitos para poder narrarles la historia. Aunque no sé cuál será. ¿Cuál te gustaría a ti que fuera? ¿Ya los viste bien? Mira, tenemos leones. Tenemos estos seres extraños que están de este lado. Acá tenemos un perro, la cabeza de un gorila. En fin, lo que la imaginación te diga es lo que tienes que hacer. Mi imaginación me está diciendo que vamos a empezar con un poco de música. Para hacer música no necesitas un instrumento. Puedes buscar un artefacto en tu casa, como una cacerola, una olla, algo que no se rompa. Ah, pero se lo tienes que pedir primero a tu mami. Y yo en este caso tengo una cuchara. Con esto voy a hacer música. Y con esto vamos a empezar nuestro cuento. ¿Te gustó el sonido? Bien. Ahora sí, tercera llamada y comenzamos. Había una vez un niño que se llamaba Miguel. Este niño, este niño, niño león, sí, es un niño león. Tenía un gran amigo, su mejor amigo, que era otro león. Vamos a escoger otro león. Este león, más chiquito. Este se llamaba Alberto, Miguel y Alberto. Ellos eran muy amigos, convivían juntos en la escuela, eran compañeros. Pero de pronto, un día, tuvieron que separarse. Porque cada uno tenía que estar encerrado en su casa, disfrutando de ese momento. Ellos se comunicaban a través de su teléfono celular o de todos esos aparatos que tenemos ahora en casa. La computadora, la tablet, una laptop, el celular. Y ellos escribían. Entonces, Miguel le mandó un día un mensaje a Alberto y le dijo, Oye, Alberto, ¿cómo funcionan las cosas en tu casa? Y Alberto le contestó, Muy bien, porque en mi casa todos nos sentamos a ver la televisión juntos. Nos sentamos a comer juntos. ¿Y en tu casa cómo es? Y Miguel le dijo, no, en mi casa no es así. En mi casa nos sentamos y cada quien tiene su teléfono a la hora de comer. No tenemos nada que conversar. Es muy aburrido. ¿Cómo? ¿En tu casa no conversan? No, no conversamos. Entonces, él, Miguel, se puso sumamente triste y empezó a observar lo que ocurría al interior de su familia. Y en efecto, cada uno perdía, gastaba, despilfarraba su tiempo en sí mismo, pero no volteaba a ver al de al lado para platicar con él. Eso era muy triste. ¿En tu casa pasa eso? Yo creo que no. ¿O sí? Cuéntame. Lo sabía. Y si es el caso, tú tienes que empezar a comunicarte con tus padres y con tus hermanos. Bien. Otro día, recibió nuestro querido Miguel un chat que le mandaba Alberto. En él, Alberto le preguntaba, oye, ¿cuántas personas hay en tu familia? Y Miguel dijo, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano y yo. Y Alberto le preguntó, oye, ¿no tienes abuelito? Miguel se quedó muy sorprendido, porque hasta ese momento recordó que él alguna vez había tenido un abuelito, pero no sabía dónde estaba. ¿Dónde está? No sabía dónde estaba. Entonces le contestó a su amigo Alberto. Oye, Alberto, yo tenía abuelito, pero no está. ¿Qué tengo que hacer? ¡Se me perdió mi abuelito! ¿Dónde lo voy a encontrar? Entonces Alberto le dijo, no es posible que tu abuelito se haya perdido al interior de tu casa. Eso no puede suceder. ¡Búscalo y sé que lo vas a encontrar! Miguel se quedó muy pensativo. ¿Dónde habré dejado a mi abuelito? Entonces ocurrió algo maravilloso. Un día, cuando Miguel estaba sentado en la mesa comiendo con su familia, les dijo, ¿Qué les parece si el día de hoy todos dejamos nuestros teléfonos celulares en esta charola? ¿O en este cubo? ¿O en este bote? Todos dijeron, ¡No, no, no! No queremos dejar nada. ¿Por qué nos vamos a dejar? Si nosotros nos ocupamos, me están llamando, yo espero la llamada de mi novia, es que mi amigo, es que en la oficina, es que el trabajo. Y todo mundo se negó. Pero él, muy astutamente, había escondido los cargadores de toda la familia. Entonces, los teléfonos se descargaron, se quedaron sin pila, y tuvieron, por primera vez en mucho tiempo, que mirarse y platicar. La familia comenzó a relacionarse nuevamente. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Cada día, mientras la familia hablaba más, una con otra, padre con hijo, madre con hija, hermanos, allá, allá, ¿sí? Donde había una mecedora. Comenzó a aparecer, primero un pie, luego una pierna, dos brazos, hasta que finalmente apareció, el abuelo. ¿Sí? Apareció el abuelo. Y Miguel se preguntaba, ¿pero cómo es posible? ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¿Qué hicimos para que mi abuelo de pronto desapareciera y volviera a aparecer? Le escribió de inmediato un correo a su amigo Alberto, y le dijo, Alberto, ¿qué crees? ¿Mi abuelito volvió? ¿Mi abuelito apareció? Y Alberto le preguntó, pues, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Dónde estaba? Después de pensarlo muy bien, Miguel dijo, claro, cuando dejamos a un lado los celulares, cuando dejamos a un lado las tablets, cuando dejamos de usar las laptops, tuvimos que darnos cuenta de que mi abuelito estaba allí. En realidad, nunca se había ido. Nunca había desaparecido. ¡No! ¡No había pasado! Lo único que había sucedido es que cada uno de los miembros de la familia se había enfocado tanto en utilizar la tecnología que se había olvidado de los demás miembros. ¿Cómo está en tu casa la cosa? Cuéntame. ¿Platican? ¿Conversan? Si hablas más fuerte, voy a poder escucharte mejor. Bueno, para los que me acaban de decir que en sus familias las personas conviven y conversan, quiero felicitarlos y quiero decirles que por qué no los invitan para que saquen toda esta clase de objetos y juntos elaboren una historia, puedan contarla y puedan utilizar todas esas cosas que seguramente tienen ustedes guardadas en algún cajón, en algún ropero, en alguna bolsa de plástico. todo nos puede servir para poder contar un cuento como este. Muy bien. Ahora, para terminar con nuestro momento juntos, voy a pedirte un favor. si tienes abuelito o abuelita, ve y búscalo y platica con él. Ellos están llenos de sabiduría y de cuentos que te pueden narrar y que seguramente van a ayudarte a tener un tiempo muy placentero dentro de tu casa. Me despido de ustedes. Les recuerdo, soy el rey de la imaginación o Rafa, como me quieran decir. Nos vemos pronto. Bye.